Este es el modelo que vamos a realizar hoy. Para realizarlo, entonces vamos a trabajar sobre la base del posterior y delantero y nos sale muchísimo mejor. Voy a trabajar de esta manera. Voy a unir el delantero y voy a unir mi costado de esta manera. Vamos a trabajar los dos juntos para que no haya enredo en el proceso. Y le vamos a ir dando a los dos mejor el largo y así salimos más rápido. Entonces voy a dar el largo delantero, el largo delantero que tú quieras, y lo voy a llevar hasta mi posterior. Así. Ahora sí, a esta medida, yo esto lo voy a dividir, a esta medida yo le voy a dar el largo de la cola de pato. ¿Sí? El largo de la cola de pato. Entonces de este punto y hacia abajo, el largo que tú quieras de la cola de pato. Y lo voy a llevar hasta el delantero. Entonces tú dirás, pero profesora, si la cola de pato es en el posterior, ¿por qué la llevamos hasta el delantero? Porque vamos a hacer el cruce. Hasta este punto el vestido irá, hasta este punto el vestido irá en el delantero, ¿cierto? Entonces voy a trabajar, y este punto es la cola de pato. Entonces vamos a trabajar una cola de pato mejor cruzada. Y de una vez tenemos el corte de nuestro costado. Es decir, de esta manera no saldría nuestro molde. Delantero damos, vuelvo a repetir, damos el largo de la parte delantera y lo cruzamos hasta la parte del posterior. Y en el posterior bajamos lo que queremos, la cola de pato. Entonces ahí ya nos salieron las dos colas, los dos trazos en un solo plano. Ahora, ya tenemos nuestra colita de pato, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar, estoy trabajando sobre un básico, recuerda, sobre un básico que no tiene pinzas cerradas. Entonces voy a trabajar todas mis pinzas. La pinza aquí en el escote, voy a trabajar una pinza de 1.5, una pinza de 2 en la mitad. Ahora, esta línea para calcular la tira y la de costado que es de 3 centímetros. Muy bien. Voy a trabajar de una vez el posterior sobre la altura que yo le dé a este escote. Entonces voy a mover de este punto hacia abajo los 11 centímetros que son la base del escote. Sobre este punto de la espalda y este punto rotador o del punto del hombro, trazo la mitad y ahí marco la altura del escote. Voy a formar mi escote de esta manera y le voy a dar la curva hacia el costado. Este mismo punto de escote lo vamos a llevar hacia el posterior. Ahí está, míralo de bonito. Pero en estos posteriores siempre se van a colgar. Entonces voy a trabajar solo la línea de la pinza, solo la línea de la pinza. Y voy a trabajar una pinza de 1 centímetro a cada lado. Para que no se cuelgue mi escote posterior. Todos los dos centros de pinza los voy a llevar hacia abajo de esta manera. Mira, ahí estoy sacando el plano completo de una vez. ¿Ok? Estoy sacando el plano completo de una vez. Luego de que tenemos hecho esto, vamos a recortar nuestro estir. Todo completo por esta línea. Lo vamos a recortar. Vamos a tomar las medidas de la altura de la tira antes de cortar, ¿no? Esta medida hasta aquí. Y la medida de lo que recorté hasta aquí. Que más o menos son entonces 27 centímetros. Y si no, te tomas la medida sobre tu cuerpo. O se la tomas a el cliente. Y lo que vamos a hacer es un traslado de pinza hacia la parte baja de nuestro vestido. Por eso lo estoy sacando. Vamos a cerrar las pinzas. Voy a abrir. Hasta el punto del busto. En la parte del posterior voy a abrir hasta la espalda. Y vamos a empezar a dar la primera amplitud que es la de la espalda, mira. De una vez de esta manera. Ya tenemos la primera amplitud. Voy a abrir la parte del centro. Mira. Mira. Para cerrar esta pinza. Que tenemos aquí. Voy a cerrar esta pinza, mira. Voy a cerrar esta pinza. Y se va a abrir más mi patrón. ¿Verdad? Yo creo que me voy a hacer este vestido para mí. Esta es la ropa que a mí me encanta pasar en el taller. Algo cómodo. Ahora vamos a empezar a abrir las otras partes. Voy a abrir esta pinza aquí a un ladito. Muy bien. Y la voy a cerrar. Y la voy a cerrar, mira. Yes. Claro que yes. Bueno. Al cerrar aquí se me montó una sobre la otra. Pero yo ahora las voy a separar. ¿Sí? Yo ahorita las voy a separar. No, espérenme la pegué aquí. Eso es. Muy bien. Ahora yo les voy a dar separación sobre el papel. Y vamos a cerrar aquí. Y mira cómo se sigue abriendo nuestro patrón. Ahí ajustamos la sisa para que no se nos cuelgue. Esto parece una abanita. Y aquí cerramos la otra. A esto es a lo que nosotros llamamos traslado de pinzas. Mira, todas las pinzas que hacemos en el patrón están en función de una sola cosa ahí. Ajustar el patrón y darle la amplitud que el patrón necesita. Como ya está ajustado el escote, entonces vamos a cortar. Aquí me sale delantero y posterior. De una vez. Usted puede escoger sacar el costado. Puede escoger partir el costado. Ah, se me partió. De hecho, se me partió. Usted puede escoger, mira, sacar el costado uno a un lado y otro al otro y le saca costura. O puedes escoger, dejarlo unido y aquí no vendría costura sino en la parte de mi posterior. Voy a llevar este vestido, lo voy a llevar a otro pliego de papel. Y pues aquí se va a ir papel y se va a ir tela. Ahora, ¿cuánta tela necesitamos para este vestido? Coja y haga su molde y saca su presupuesto de tela, ¿vale? Haga su moldecito, compañera. De acuerdo a la talla, usted saca su molde, saca su presupuesto para su tela. Bueno, voy a pegarlo así, así como está, ¿sí? Voy a pegarlo así como está y... No, voy a dibujarlo. El problema es que tengo que colocar entonces dos papeles. No, vamos a hacerlo más abajo. Yo quiero que me salga en un solo papel. Así tenga que recortarlo un poquito. Ah, no, pero sí me salga en un solo papelito. Así. Me salga completo para no tener que gastar más papel. Vamos a acomodarlo bien. Por eso es que él sale tan acampanadísimo, miren. Él mismo, él mismo nos da las amplitudes. Entonces, nosotros luchamos y luchamos diciendo, ¿y cuánta amplitud le tengo que dar? El mismo vestido le da las amplitudes básicas. Eso que usted ve ahí son las amplitudes básicas, ¿sí? Usted después le tiene que dar, pues si quiere darle más amplitud, pues le da más amplitud. Voy a calcar con lápiz de la siguiente manera. Este que está acá es el largo de la cola de pato. Este no... A este no se le ha de quitar la punta, ¿no? A este no le quitamos la punta. Ese es la guía para todo lo demás. Entonces, este usted no va a hacer lo siguiente. Usted no va a hacer eso, ¿sí? No, y ¿qué yo hago con esta punta? No. Esta punta se va a identificar con esta, miren. Porque al abrir el papel, obvio se van a alargar las puntas. Entonces, esta se ha de identificar con esta. Vamos corriendo el papel y nos damos cuenta que con esta tampoco se identifica porque nos quedaría como en olas. Entonces, esta se identifica con esta. Mira, tu ojo se da cuenta cómo se identifican las puntas, miren. Ya lo voy a repintar con marcado. Y muy bien, y esta se viene e identifica con la del principio. O sea, que todas esas puntas se van a ir de nuestro molde. Mira cómo se va viendo de maravillosa nuestra colita de palo. Y lo mejor es que ya sacamos delantero y posterior. En el curso de faldas, nosotros observamos todas estas falditas con cauda. Todos estos patronajes los observamos, los vamos a observar al paso a paso. Voy a recortar por dónde. Míralo, aquí está. Ahí está nuestra faldita. Ahí están los dos, ¿sí? Ahí están los dos. Muy bien. Voy a calcar el vestido. Lo voy a calcar sobre este nuevo papel. Tal vez esta puntica se me va a ir, pero pues usted no lo deja ir, ¿sí? Voy a calcar mi vestido para que veamos la magia de la gola. Si yo quiero sacarlo por la mitad, pues entonces marco la mitad, lo parto y hago la costura. Quitemos este, porque en este voy a ver la magia de la gola. Voy a cortar aquí. Y le voy a hacer una pregunta. Por favor, respóndamelo en los comentarios. Voy a marcar el alto de las bolas. ¿Usted cree que a esas bolas hay que realizarle más amplitud? Por favor, responda. ¿Usted cree que a las bolas hay que realizarle más amplitud? Así nos queda nuestro vestido. Ahora vamos a hacer las bolas. Voy a trazar. Esa bola tiene más o menos 20 centímetros de alto. Más o menos. No sé si tiene más. Bueno, hagámosla de 15. 15. 15. 15. 15. 15. Voy quitando las bolitas de 15. Ya lo marqué con lápiz. De pronto no se ve mucho, pero aquí yo lo veo. Entonces voy a cortar esta bolita. A la pregunta de que si a la bola hay que hacerle más amplitud depende de lo que usted quiera del vestido. Yo diría que sí hay que hacerle más amplitud porque esta bola tiene que quedarnos así. Cuando yo la pegue, tiene que quedarnos así. Por lógica de diseño, si yo la pego así, se me va a chorrear. ¿Cierto? Se me va a chorrear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a tener que hacer las amplitudes necesarias para que nos dé más vuelo. Ellas no tienen ningún frunce en esta parte. No tienen ningún frunce. No se ve fruncido allí. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es... A volver a colocar nuestra cola. Ahora, se la voy a enseñar así y se la voy a enseñar de otra manera que a mí me parece más fácil que esta cola. ¿Ok? Entonces, usted lo que va a hacer es lo mismo que hicimos con el vestido. Va a darle amplitud a esta gola hasta que le quede de esta manera. ¿Sí? Mira, ahí. Le va a dar forma circular a su bolita. Allí. Va a hacer la forma circular a la bolita. Miren. La va a abrir. Lo calca. Y hace la gola. Y le queda mucho más facilito de hacer su bolita grupo. Miren qué maravilla. Sí. Hacemos la bolita. Así. Abre todo bien. Calca por dentro y calca por fuera. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros la podemos hacer? Estilo caracol. Y a mí me gusta más el estilo caracol. Me parece a mí que la bola sea más bonita estilo caracol. ¿Cómo la hacemos estilo caracol? Voy a tomar la mitad del ancho de la gola que dije que eran 15. Voy a dar 7. 7.5. 7.5. Ah, espérenme. Acá tiene que quedarme 15. Entonces, no me va a alcanzar. Espérenme. Tiene que quedarme 15 hacia arriba. Tiene que quedarme más. 15, 15. Entonces, la mitad del ancho de la gola que tú vayas a hacer, vamos a hacer un circulito con la mitad. Y vamos a formar con un compás nuestro primero círculo vaso. Y de aquí hacia arriba vamos a tomar, voy a hacer la más pequeña para que me alcance. Pero como son 15, debería tomar 15. Debería tomar 15. 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 Muy bien. Inclinada. Esto tiene una, 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 en geometría tiene una forma. Y aquí voy a volver a dar 15. Y subo eso. Subo hasta esos 15 y continúo. 15 infinito. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Y subo. 15, 15. Dice, ahí repetimos este proceso. ¿Cuánto tenemos que utilizar? Pues tenemos que medir que esta curva que estamos haciendo nos quede bien sobre la falda. Es decir, que esta curva que nosotros estamos haciendo aquí nos dé este ancho que acabamos de sacar. Entonces yo con una cinta métrica mido el espacio, por ejemplo, mido, mido y mira, aquí me estaría dando mi bolita, si la voy a sacar aquí, me estaría dando en la primera ronda, no necesito más tela. Para que usted la corte y no gaste tanta tela, ¿sí? Y no gaste tanta tela, córtela así como está, córtela sobre la tela. Es decir, saque este plano, lo coloca con alfileres sobre la tela y corta papel y tela de una vez. Este primer pedazo se va, ¿no? Esto se va, entonces por aquí usted mete la tijera y sobre la tela corta. Porque si usted saca esta bolita en papel, ¡ay, compañera! Después colocar eso en la tela es muy engorroso. Mientras que usted llega y monta esto sobre la tela, el pedacito de tela corta y no desperdicia tela y no malgasta tela. Y si no, pues la sacamos de la forma anterior. El acabado de ese vestido se hará entonces en la parte de arriba con un sesgo, se le colocarán tiras. O si quiere hacerle falso a ese escote en B, pues le hace falso al escote en B. Y es un vestido totalmente suelto, divino, hermosísimo, que en el que usted y yo, pues podemos trabajar y trabajar. ¿Cuánta tela necesito? Haces tu patrón y sobre el patrón mides la cantidad de tela que tú vas a necesitar. Sobre tu patrón mides la cantidad de tela que vas a necesitar. Y pues bueno, niñas, así terminamos nuestro precioso vestido acampanado con golas. Espero que lo hagan y que me enseñen sus construcciones. Nos encontramos en la próxima clase. Chau, chau.